Vamos a conversar hoy con una persona joven, una persona profesional, Vallecaucano, que está en estos momentos ocupando uno de los cargos más interesantes a nivel nacional desde el punto de vista social. Y a lo largo de este conversatorio se van a dar cuenta de ustedes por qué. Carlos Bernal, como siempre en los programas nuestros, él les contará quién es, qué profesión tiene, soltero, casado, en fin. Se pondrá y los pondrá a ustedes al tanto de quién es Carlos Bernal. Bienvenido, Carlos, a este programa y cuéntele a nuestros televidentes quién es Carlos Bernal. Bueno, ¿quién es Carlos Bernal? Yo soy oriundo de Cali, tengo 36 años recién cumplidos, padre de dos hermosos hijos, Emilio y Carlota. Estoy casado, estudié economía en la Universidad de Pensilvania, tengo una especialización en gerencia financiera y una maestría del Instituto de Empresas de Madrid. En mi tiempo libre hacía mucho trabajo social con el ejército, soy profesional oficial de la reserva y también con la policía, soy policía cívico. Yo siempre he trabajado muy cercano a la comunidad. Te cuento que ahorita soy el actual director de inclusión productiva, trabajo en prosperidad social. Prosperidad social, para los que no lo conocen, es el brazo ejecutor que tiene el gobierno para erradicar la pobreza. Tiene ciertos programas o direcciones que con ellas hace este trabajo. Tenemos una meta muy ambiciosa de lograr sacar 3.5 millones de colombianos de la pobreza extrema. Generalmente las personas conocen a prosperidad social por el programa Familias en Acción, Jóvenes en Acción, digamos que es uno de los programas que más visibilidad tiene. Esa se llama la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas. Yo me encuentro en la Dirección de Inclusión Productiva. Entonces yo trabajo con todo el emprendimiento, toda la manera de buscar oportunidades para la población que es vulnerable. Bueno, muy interesante ese tema que usted acaba de plantear. Pero a nivel nacional, la dirección que usted maneja dentro del Departamento de Prosperidad tiene que ver no solamente con la inclusión, no solamente con el emprendimiento, sino también con todo lo que ha dejado esa guerra que tuvimos en Colombia durante 50 años. Los desplazamientos y ustedes a través de esa dirección suya tienen varios programas. Empecémosle a contar a nuestros televidentes cada uno de los programas que tienen ustedes y después miraremos cómo se aplican en las diferentes regiones de Colombia. Claro que sí. De programas en inclusión productiva tenemos uno que se llama Mi Negocio. Mi Negocio es un programa que hace un énfasis en la parte urbana. Entonces lo que hacemos es acompañar a las personas beneficiarias a elaborar un plan de negocio y después de unos 7 u 8 meses de capacitaciones, de habilidades blandas, entramos a capitalizar ese plan de negocio hasta por 3 millones de pesos y de ahí seguimos haciendo un acompañamiento. Uno de los anuncios de este gobierno es que no vamos a parar solamente con la ejecución de nuestros programas, sino que estamos llevándolos a un segundo nivel para que pueda entrar un min comercio, min agricultura y que haya una mayor sostenibilidad. Digamos que esa es una de las partes innovadoras donde nos estamos articulando muy bien. Adicionalmente, dentro de esa coordinación también tengo emprendimiento colectivo. Entonces es algo muy similar, pero ya no es con individuos, sino con asociaciones. ¿Qué hacemos ahí? Fortalecemos cada una de ellas y entramos a capitalizarlas hasta por 40 millones de pesos. Digamos, esa es la parte de emprendimiento. Tengo otra coordinación que maneja el programa de intervenciones rurales. En el tengo uno que se llama Iraka. Iraka trabaja con la población étnica vulnerable, es decir, los afros, los indígenas. Y es bien interesante porque la manera de trabajar con ellos tiene que ser concertada antes. No puedes llegar tú con una solución hacia ellos, sino que tienes que ver sus aspectos culturales y de ahí empezar a construir una ruta de trabajo. Paralelo a este está el programa que es, a mi juicio, el más completo, que se llama Familias en su Tierra, que es el que está dedicado a las personas desplazadas o reubicadas del conflicto armado de Colombia. ¿Qué hace ese programa? Ese programa tiene cuatro componentes que lo hacen el más integral, a mi juicio. El primer módulo es el de seguridad alimentaria. Ahí nosotros iniciamos con una huerta comunitaria y posterior a eso le enseñamos a estos hogares a que en sus propios hogares tengan una huerta para que mejoren hábitos nutricionales y empiecen a producir alimentos para autoconsumo. Paralelo a este componente hacemos uno que se llama Casa Digna, Vía Digna, donde entramos por medio de unos recursos a hacer un mejoramiento de sus viviendas. Como recordarás, estas son personas que a raíz del conflicto han tenido que salir de sus territorios, de sus hogares y al retornar están bastante deteriorados. También tiene el componente productivo, que es el que le ayuda a generar ingresos, que en realidad es como uno de los pilares para poder que estas personas salgan adelante. Vamos a hacer un fortalecimiento productivo. Y un último módulo que muchas veces no he tenido en cuenta, que es el social comunitario. Ya con esos cuatro componentes podemos tener una intervención integral y hacemos que estas personas cuando retornan puedan integrarse nuevamente con sus vecinos, que empiecen a generar confianza, tienen unas ollas comunitarias, hacemos partidos de fútbol, y eso en realidad uno empieza a ver el progreso que tienen las regiones. Bueno, Carlos, usted es un hombre joven, un hombre de 36 años, recién cumplidos. ¿Por qué un hombre que estudió fuera del país, usted estudió en Pensilvania, se graduó en España en los posgrados, ¿por qué se interesa en esto de lo social? ¿De dónde le nace eso de lo social? Y cae, decimos cae porque llega mejor precisamente al Departamento de Prosperidad Social y a manejar unos proyectos sociales. Qué bueno para usted, pero lo primero que me pienso yo es, y los televidentes dirán, bueno, es muchacho joven que se ha podido quedar en el exterior con unos estudios interesantes, unos programas muy buenos, ¿por qué viene a Colombia y se interesa en lo social? Esa pregunta tiene bastante de largo y de ancho. Yo en el año 2000 fui objeto de un secuestro, a mí me secuestraron yendo para el colegio, estuve ocho meses secuestrado, logré volarme de mis captores y desde ahí al ser un objetivo militar tuve que huir, tuve que irme del país y siempre queriendo volver, siempre quería volver, dije quiero capacitarme, estudiar para volver. Después de terminar mi carrera, de hecho regresé a Colombia, pero seguía todavía la situación muy difícil, todavía había muchas amenazas por parte de la guerrilla y tuve que irme a España y continué con mis estudios. Al retornar siempre tenía como esas ganas de hacerlo, pero a veces las oportunidades no se dan. Digamos que seguí con emprendimientos familiares o individuales de varios tipos de índole y por cosas de la vida me sonó el tema político y en algún momento participé de algún proceso y en este momento pues hago parte de un proyecto muy ambicioso del gobierno en el que puedo poner mis habilidades, mi experiencia en los emprendimientos que tenía para sacar adelante a la población vulnerable de nuestro país. Bueno, interesante eso, mire, un hombre joven, un hombre que tuvo que salir del país precisamente por este conflicto armado que duró tantos años. Cuando iniciamos esta conversación con Carlos hablábamos precisamente de que él maneja temas que tienen que ver con esto, con el retorno de la gente a sus tierras dentro de los programas que tiene, pues hay varios de estos. Pero ya conocemos por qué el tema social, ya sabemos que está en el Departamento de Prosperidad. Estos programas del gobierno, usted lo decía o lo pensamos, es lo que más se conoce en las familias en acción, pero estos otros programas me parece que son más interesantes porque permiten que el campesino se quede en su sector y produzca alimentos para que nosotros los que vivimos acá en la ciudad, pues podamos seguirnos alimentando, muchas veces bien alimentados porque allá se producen cosas interesantes. De los programas que usted maneja, ¿cuál considera que es el programa que más le llega a la gente y el programa con el cual usted soñaba cuando empezó a pensar que tenía que regresar al país para apoyar a la gente no solamente del Valle sino de toda Colombia? Bueno, una de las cosas que estamos haciendo en este momento es, estamos tratando de crear una sola ruta urbana y una sola ruta rural. O sea, la idea es no seguir trabajando con tantos programas sino tener una ruta integral en la que dependiendo del individuo o la organización se le pueda fortalecer diferentes componentes. Uno no puede hablar de productividad si todavía en el hogar tienes, por ejemplo, desnutrición. Entonces, dependiendo de cómo esté cada una de las intervenciones, la idea es que podamos no ser como tan específicos como lo tiene un programa sino que podamos, dependiendo, vuelvo a repetir, de la necesidad de fortalecer distintos componentes. Asimismo, como lo explicaba en el programa Familias en su Tierra, la idea es, pues primero, ver la parte de seguridad alimentaria. Lo segundo, ver el tema de sus situaciones de habitabilidad. Que volvemos a lo mismo, por más que tú quieras fortalecer la parte productiva, si no tienes donde dormir bien, donde estén tus sitios de una manera digna, pues tampoco puedes salir a trabajar de las mejores condiciones. Está el tema del componente productivo, que es claro, uno de los más estratégicos porque es donde hay que darle las capacidades y que tengan sus propias generaciones de ingresos. Y, por último, el tema social y comunitario. Si así tú seas una persona experta en tu productividad, pero si en tu entorno no estás bien, hay todavía muchos conflictos, pues las cosas no pasan armónicamente. Entonces, digamos que esos cuatro componentes ya van a ser parte de una sola ruta urbana y rural. Aquí en las ciudades también queremos hacer huertas que en este momento no se están haciendo, son verticales. Entonces, es bien interesante cómo está quedando la ruta en este momento. Bueno, Carlos. A nivel nacional, ustedes tienen que invertir los dineros del departamento en todos estos proyectos, entre estos programas que tienen que ir directamente en beneficio de las personas. ¿Cómo escogen las ciudades donde tienen que llegar o cómo escogen los corregimientos donde deben de llegar? ¿Eso es un concurso? ¿Ustedes lo escogen al azar? ¿O tienen algunas estadísticas y tienen históricos para poder llegar a ellos? Esa es una muy buena pregunta porque, pues no hablemos de lo que hacían antes, pero pues sí tengo que recalcar que el presupuesto, el 80% del presupuesto no estaba llegando a las poblaciones más vulnerables, estaba llegando a departamentos donde los indicadores de pobreza no eran tan altos. En este momento, la torta se ha invertido y la idea es que prioricemos los departamentos y municipios que sean más vulnerables. Entonces, pues habría que explicar que cada programa tiene una focalización diferente. Digamos que en el que tenemos ahorita desplazados, ¿cómo podemos llegar a los municipios? Ellos tienen que tener un plan de retorno que ha sido revisado por la UARIF. Entonces, dependiendo de los municipios que hayan hecho ese plan retorno, es que el departamento de focalización nos dice, es una dirección ajena a la mía, pero en este momento lo que estamos haciendo es atendiendo donde mayor vulnerabilidad hay en el país. Naturalmente, si ya ha sido objeto de una intervención, debemos darle la oportunidad a otros participantes. Entonces, digamos que a nosotros nos definen focalización los municipios. Una vez tengamos los municipios donde vamos a hacer la intervención, que han hecho un estudio juicioso de las variables, de cómo ha estado la pobreza, de la vulnerabilidad y las ejecuciones anteriores, nos dicen, miren, usted va a ir a este municipio, ahí entramos a hacer una microfocalización. Entonces, en esa microfocalización determinamos a qué veredas podemos ir o a cuáles ya hemos ido para llevar nuestros programas y de ahí ya anunciamos unas preinscripciones. Después de esas preinscripciones, se hacen unos filtros que cumplan con unos criterios, que estén en el CISBEN, que hagan parte del registro único de víctimas, que no hayan sido intervenidos anteriormente, que no superen los 65 años de edad. Una vez se hace ese filtro, pues ya se van sacando una puntuación de las personas objetos de nuestra intervención. Perfecto, muy interesante eso, sobre todo porque fijan ustedes criterios para el trabajo y para la intervención en los diferentes municipios, en los diferentes corregimientos. Cuando usted no fija criterios, sino que trabaja al vaivén de muchas cosas que se presentan en este país, pues no es bueno y no es sano que los dineros del erario público no lleguen a las personas que deben de llegar. Pero bueno, Carlos, el Departamento de Prosperidad Social tiene hoy en día la dirección de una vallecaucana, la doctora Susana Correa. Ahora, usted es vallecaucano, generalmente, y esto es una crítica que le han hecho siempre a los funcionarios de alto nivel del Valle del Cauca, pues la gente no invierte, los funcionarios no invierten en su departamento, pues ustedes tienen que invertir en toda Colombia, pero si vemos a los paisas, a los costeños, ellos buscan más que los dineros lleguen a sus regiones. En este momento, ustedes han intervenido en muchos municipios del Valle del Cauca, además, teniendo en cuenta que el Valle fue uno de los departamentos juntos con el Cauca, con Chocó, con Nariño, o sea, toda esta costa pacífica donde la violencia puso más fuerte. Pues esa es una muy buena reflexión, la verdad, pero también aquí tenemos que aclarar que por más que yo sea oriundo del Valle del Cauca y quisiera ayudar lo que más pueda, pues tenemos unos departamentos en unas condiciones mucho más deterioradas. Tú puedes ver el caso de la Guajira, donde tenemos niños muriéndose por deficiencias de alimentación, tenemos el Chocó, Nariño, Cauca, donde desafortunadamente están en unas condiciones y requieren de más esfuerzos de nosotros. En lo que corresponde al Valle del Cauca, sí tenemos intervenciones, efectivamente hay ciertos focos, ciertos municipios donde estamos trabajando. Para el programa Familias en su Tierra, hoy estamos en Trujillo, por ejemplo, atendiendo a los desplazados. Vamos a empezar con Buenaventura, Dagua, Tuluá. En Iraka, que es el programa étnico, también tenemos a Buenaventura, unas comunidades. Pero prácticamente con Iraka estamos cumpliendo los compromisos de fallos judiciales que tenemos en este momento. Entonces, sí quisiéramos a veces poder hacer más, y vamos a hacer más, pero pues de todas maneras no podríamos generalizar y decir, sí, vamos a traer todo, vamos a invertir todos los recursos que más podamos, pues uno, seríamos muy responsables y no estaríamos trabajando técnicamente con los criterios que hay de vulnerabilidad. Como lo dijiste, Prosperidad Social es un departamento administrativo donde son muy técnicos, mi dirección es bastante técnica y tenemos un equipo profesional muy exigente. Bueno, Carlos, usted ha hablado de un programa varias veces que se llama Iraka, y dijo que ese programa, antes de hacer la intervención, tenía que ser socializado, porque es un programa que va dirigido hacia los afros y hacia los indígenas, creo. Así es. ¿Esa socialización o esa llegada a ese programa también tiene que parar por los filtros que pasan los demás programas adicional a la socialización que hacen? Pues esos programas tienen una similitud en criterios de priorización, o sea, ellos también son vulnerables, también han sido desplazados, y lo que hacemos en la socialización es no podemos llegar con una solución productiva específica, porque ellos tienen unos aspectos culturales diferentes que se tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar, a la hora de cómo cultivaban ellos sus productos, cuáles son sus días de trabajo, cómo harán la tierra. Entonces, si no es concertada frente a ellos, pues no cumple con el objetivo del programa. Nosotros llevamos mucha experiencia, las capacidades técnicas, les demostramos qué podemos hacer, pero eso es hablando con ellos, respetándoles sus culturas, su manera de ver la vida para que sea más exitosa nuestra intervención. Bueno, Carlos, interesante todo este proyecto, todo este programa, pero hay una pregunta que me imagino ustedes que están viendo nuestro programa se lo van a hacer. Cuando usted habla de intervención y cuando usted habla, por ejemplo, que le entregan a una familia o a una asociación o a una persona, un dinero para un proyecto de producción, un proyecto de una huerta o un proyecto de emprendimiento, bien sea en el área rural o en el área urbana, esos dineros que ustedes entregan deben retornar a la dirección de prosperidad o la gente se queda con ellos. No, para nada. Los recursos que se le dan a las familias son para las familias, pero aquí ya vale la pena aclarar que hay muchas veces programas que no entregan recursos, sino que se dan, por ejemplo, en especie. Digamos, mi negocio, emprendimiento colectivo, esos recursos no se le dan a los participantes, sino que se capitalizan. Entonces, dentro del plan de negocio, digamos, si tú quieres poner una panadería, empezamos a ver qué tipo de hornos, qué tipo de herramientas se requieren para tu emprendimiento, después de analizar cuáles son los riesgos que tienes que tener en cuenta, pero no se dan dineros. ¿Dónde se dan dineros? Por ejemplo, en el programa Familias en su Tierra. Entonces, son recursos que, dependiendo del componente, se le giran a la familia, pero que son verificados. Entonces, digamos, cuando se da el recurso para el componente de seguridad alimentaria, se verifica que efectivamente, de la mejor manera, y una vez cumplan con ese criterio, empezamos con el segundo, que es el de casa digna, vía digna. Y así vamos llevando a cabo hasta que terminamos de darle los recursos a nuestros participantes. Bueno, o sea que ya saben ustedes, amables televidentes, si tienen familiares que hayan sido víctimas de desplazamiento, víctimas de la violencia, pues pueden acceder a todos estos programas que tiene la Dirección de Prosperidad Social a nivel nacional y obtener recursos para crear empresas, para tener emprendimientos, para crear sus huertas, en fin, para muchas cosas que tienen que ser apoyadas o que son apoyadas por el Gobierno Nacional, con miras a pagarle a todas las personas que fueron vulneradas por esta guerra infame que vivimos durante más de 50 años y retornarles algo para que puedan hoy tratar de vivir un poco más en paz y puedan tratar de mejorar su forma de vida y que sus hijos pues se críen en una manera diferente y puedan en un mañana ser personas como Carlos, que tuvo la opción de estudiar y tiene la opción hoy de retribuirle a toda la gente en Colombia todo lo que conoció y pudo aprender en el exterior. Carlos, ¿a cuántas personas históricamente o en estos, en este año de gobierno del presidente Duque y de la directora Susana Correa han llegado ustedes con todos estos programas? Bueno, no te podría generalizar a cuántos vamos a ir, cada programa tiene una apropiación aprobada y dependiendo de esa apropiación es la cantidad de recursos, digamos en Familias en su Tierra la inversión aproximada es de 8 millones y medio, entonces no habría un número específico, no te lo podría decir, pero sí te puedo hablar, en Familias en su Tierra vamos a tener 36 mil hogares, en Emprendimiento Colectivo vamos a empezar a fortalecer 500 organizaciones donde no te podría decir cuántas personas hacen parte de ellas porque apenas vamos a iniciar preinscripciones, pero sí tienen que tener un mínimo de 20 participantes. Estamos hablando de 10 mil personas van a llegar. Estamos hablando de un potencial de 10 mil, por ejemplo. En mi negocio también estamos trabajando más o menos con 12 mil, queremos llegar a 25 mil participantes, entonces no te podría hablar, pero nuestra meta sí es intervenir más de 400 mil hogares en este cuatrenio, esa es nuestra meta. Bueno, Carlos, adicional a estos programas que ustedes manejan y que llegan a los desplazados, llegan a la gente, ¿la dirección invierte en infraestructura para hacer mejoramientos de viviendas? Por ejemplo, a nivel no solamente de las asociaciones o de las personas en particular que fueron desplazadas o hace intervenciones para mejorar vías públicas o en infraestructura, ¿ustedes también hacen inversión? Sí, cuando inicié yo en Prosperidad Social tuve la oportunidad de dirigir la dirección de infraestructura. La dirección de infraestructura actualmente está haciendo unas modificaciones que ayuden más a nuestro objeto real, que es a superar la pobreza, porque antes se hacían parques, se apoyaban, digamos, a mejorar hospitales, que pues es válido, pero para eso está también otro ministerio, salones comunitarios. Entonces se le ha dado como un revuelco y se le está priorizando para vías, para mejoramientos de vivienda, para centros de acopio, para plazas de mercado, que nos ayuden a potencializar más los proyectos productivos y a trabajar en nuestra misionalidad, que es acabar con la pobreza, darle herramientas a las personas. Bueno, Carlos, ¿usted cómo ven, caleño, bailarín de salsa o no? Me encanta la salsa, no soy el que mejor la baila, pero me paro a bailar. ¿Qué tal para la comida? ¿Sabe cocinar bien o no? Cocino. Vivió fuera de Colombia. Sí, cocino lo básico, pues te hago unos frígoles y unas lentezas, no me quedan muy ricas, pero te las hago. ¿Y come tapas o no? Tapas, sí, también me encantan las tapas, para que todas se entiendan. Bueno, dos hijos están en este momento estudiando, lógicamente. ¿Usted, con el trabajo que está haciendo hoy, piensa igual que los hijos de las personas a las que le está ayudando pueden ser sus hijos que mañana podrían tener un desarrollo interesante y que le podrían servir a Colombia mucho? Y qué interesante que lo digas, porque efectivamente, para mí ha sido la parte más difícil de este proceso ha sido la parte de la familia y en especial los hijos, porque no puedo estar con ellos. Cuando estás en un programa de gobierno, tú no sabes qué cambios se vayan a venir, en cuánto tiempo, y no los puedo sacar de su entorno aquí. Ellos viven aquí en la ciudad de Cali. Entonces, sí ha sido muy difícil para mí no poder estar con ellos todos los días, pero hacemos una tarea muy bonita de concientizarlos de qué está haciendo el papá, qué está haciendo con la comunidad. Y efectivamente, muchas veces cuando voy por fuera y veo a los niños, pues, eso también le da a uno como fuerzas para seguir trabajando. Bueno, Carlos, por último, usted, antes de llegar al Departamento de Prosperidad Social, pues, estaba haciendo pininos, sirviéndole a la gente, haciendo trabajo social. ¿Le gustaría volver a ese trabajo social o le gustaría seguir en este camino que ya inició desde el Departamento de Prosperidad Social? Yo pienso que esas son coyunturas de la vida. Uno no puede decir a dónde va a estar. Lo importante es dedicarse a darlo todo lo que más se pueda y vamos viendo la vida a dónde nos va llevando. Esa es la idea. Bueno, Carlos, Carlos Bernal, director de uno de los departamentos más interesantes del Departamento de Prosperidad Social. Tiene que ver con el emprendimiento, con ayudarle a la gente desplazadas. En fin, un trabajo muy bonito, un trabajo muy interesante, un trabajo social muy importante. ¿Qué tal con la jefa? ¿Muy fregada o no? No, tengo, yo creo que la mejor jefe del mundo. Es una muy buena jefe, sí es estricta, pero muy buena. Le gusta que las cosas marchen. Nos tiene unas metas bastante altas, pero para eso estamos trabajando. Bueno, Susana Correa, directora nacional de Prosperidad. Carlos Bernal, director del Departamento de... Inclusión Productiva. Inclusión Productiva. Dos Vallecaucanos que muestran a la gestión que vienen haciendo y es una gestión que tenemos que visibilizar y que ustedes deben de conocer porque el Valle del Cauca no solamente produce cosas malas, también tiene hombres y mujeres buenas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!